Las colonias latinas eran fundaciones ex novo, donde eran asentadas las poblaciones de origen itálico o indígena que recibieron la condición jurídica de la ciudadanía latina. Las colonias latinas, muy numerosas a lo largo de la República Romana, fueron desapareciendo de forma progresiva entrado el Imperio Romano. Los habitantes de las colonias latinas disfrutaban de una serie de derechos como elius con nubi o derecho a contraer matrimonio con la población romana, elius comerqui o derecho a la propiedad y a la actividad comercial, elius migrandi o derecho a recuperar la ciudadanía romana trasladándose a Roma e inscribiéndose en el censo, elius sufragi o derecho de voto. Los magistrados de estas colonias podían alcanzar la ciudadanía romana al término del ejercicio del cargo, haciendo uso delius adipis quendic i vitatem romanam per magistratum. Miguel Ángel Novillo López, profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED. Radio 5, todo noticias.